Cuando la luna baja abajo con ella Yo me caigo en el sueño y la cobla queda Quieta como una ropa que vuelve al viento O en el agua cantora que se va yendo Si la luna me mira me voy cegando Por los ojos me voy descorazonando Me derramo a la altura con un lamento Y su tensa blancura me voy siguiendo Hay luna que desata mi sangre oscura Y el traucido más largo de mi amargura No le des a mis penas más extravíos Que me busca la muerte camino al río Ella me vuelve oscura en mi mal sediento Y me dicta las coplas de mi lamento Ay madre de mi canto y mi madranza No me eches al camino a calmar mis ansias A volver como el día ensangrentado A quedarme ya sin su amor desolador No esperes junto al río No esperes junto al río que hay luna llena Aplausos Aplausos Aplausos